La intendencia está haciendo un inventario de los alimentos envasados vencidos que fueron hallados en tres depósitos. Se cuantificó que toda la carga demandó seis camiones. Entre martes y miércoles se elevará la denuncia penal y las acciones administrativas contra una persona responsable de dos de los depósitos, que a su vez distribuía productos a vendedores informales. Tenemos una declaración del responsable del local de Uruguay y Barbato, que reconoció ser también responsable del local del Camino de los Hormigueros, que nos dio alguna información sobre cómo adquirió los productos que encontramos en ese lugar. Básicamente que son intermediarios, ¿qué fue lo que dijo? Es un intermediario, en cierta medida sí, es un intermediario de a su vez distribuidor de productos que los tenía vencidos. No sabemos si cuando los compró estaban vencidos o no, pero bueno, es un tema que determinaremos después. Pero que ahora la tarea más importante son dos. Localizar el depósito de donde pudieron provenir sus alimentos y segundo, destruir lo que ya decomisamos porque esa mercadería no se puede utilizar de ninguna manera. Nosotros vamos a hacer la denuncia penal y vamos a tomar las medidas administrativas que corresponden, son las multas por tener mercadería vencida, las multas por tener un depósito sin habilitación. La intendencia también tiene pistas de otro depósito con alimentos vencidos que no tiene relación con los primeros.